Llegaré, si soy presidente, con mucho respeto hacia todos, hacia todos, a los que están ahora y a los que han estado también antes, y pondré en marcha mucha austeridad. Hay que dejar de despilfarrar. Haré una reforma de la Administración. Voy a suprimir en la primera semana el 50% de los altos cargos de la Junta de Andalucía. Haré el gobierno más reducido que se haya conocido en Andalucía. Voy a subgastar la mitad de los coches oficiales. Voy a eliminar las tarjetas de crédito. Ayer lo dije, 41.000 móviles tiene la Junta de Andalucía. Teléfonos móviles. Me voy a cargar 10.000. Y que tenga un teléfono móvil de emergencia sanitaria. Que lo tenga el que se ocupa del Infoca. Que lo tenga cualquiera que lo necesite. Pero 41.000 móviles en la Administración autonómica. 120.000 líneas fijas. ¿Dónde se ha visto? Yo llego con la intención y el compromiso de ser un presidente muy austero. Y de ser un presidente muy reformista también. Muy reformista. Y hay que intentar bajar los impuestos. Y me gustaría comprometerme a bajar muchos impuestos. Pero no puedo hasta que vea las cuentas. Hasta que vea las cuentas. Que me voy a encontrar. Que me voy a encontrar.